¿Sigue habiendo oportunidades en el mercado de estrés? En el mercado de estrés español habrá un montón de oportunidades, las ha abrido en el pasado, las seguirá habiendo, porque la economía española, aunque se esté recuperando, el recorrido que tienen que hacer las empresas españolas para realmente ser competitivas en un entorno europeo, no va a ser meramente con un ajuste en costes a corto plazo, sino que va a ser en aumentar en su competitividad, esto yo veo a las empresas españolas aún con un recorrido largo para llegar a eso, por lo cual yo creo que va a haber aún muchas oportunidades de adquirir activos en el mercado español. ¿Cuál es la mejor forma de crear valor en este tipo de compañías? Hay varias fases de crear valor, la primera es estabilizar la compañía en A, el momento de la transacción, que básicamente es solventar la situación de balance que ha llevado la compañía a la situación de distrés. La segunda es la mejora de la cuenta de resultados por la parte baja de la cuenta de resultados, que es la parte de los costes, y la más importante, pero al mismo tiempo la más difícil, es mejorar la línea de ingresos de la compañía, ya sea en productos, servicios, segmentos, mercados, etc. Ahí es donde nosotros, como UC Capital, yo creo que nos diferenciamos del resto de nuestros competidores, en el que al contar con una estrategia híbrida de inversión en Europa y crecimiento en mercados emergentes, de alto crecimiento de los productos y servicios de esas compañías europeas, proveemos a las compañías en las que adquirimos aquí en Europa unos crecimientos en la línea de ingresos, que si nos limitáramos al mercado europeo no existirían. ¿Cuál es la estrategia de UC Capital en España para los próximos meses? Los próximos meses y años, porque creemos que hay oportunidades sostenidas en el tiempo, es adquirir activos industriales que hayan, sobre todo, nos encontramos que hayan sufrido por una caída en su nivel de ingresos, pero que mantengan un buen equipo directivo, mantengan una buena posición con sus clientes, que sea un activo competitivo y que cuando llevemos ese activo, su know-how, su productividad, su tecnología a mercados emergentes, como es la India u otros mercados de Asia, nos den un posicionamiento superior a la oferta local. Si encontramos ese tipo de activos, UC Capital es un inversor interesado en ese tipo de activos, pues nos permite ejecutar nuestra doble estrategia. Muchas gracias. Encantado.